Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que a mí, que a mí, que a mí, que a mí, que a mí. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren vivir, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un, quiero un tinedito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí.